La racha al deón, Berdín. ¿Cómo le suena todo esto? ¿Cómo le suena? No sé si le ha sorprendido. Pablo Iglesias dice, dispuestos a negociar con el Partido Socialista, a entrar en el gobierno junto a Izquierda Unida. ¿Cómo le ha sonado? Bueno, me ha parecido una forma muy curiosa de negociar, ¿no? Primero no estoy de acuerdo con él cuando dice que, claro, primero hay que decirle al rey que es lo que se piensa y luego se comienza a negociar, ¿no? El rey lo que espera es que se avancen las conversaciones entre los partidos y prácticamente se le dé hecho, ¿no? Lo que se haya podido avanzar o que se haya podido negociar. Por lo tanto, primero, eso no es cierto. Dos, bueno, yo no sé si es falta de experiencia negociadora y, por lo tanto, desconocimiento, que no lo creo, que no lo creo. O este estilo de una rueda de prensa, antes de ponerse a hablar en serio con el Partido Socialista, soltar una serie de exigencias, incluso hablar de ministerios y pedir la vicepresidencia. Por cierto, cargos y de contenido se ha hablado muchísimo menos. Pues, hombre, no es la mejor forma de empezar a negociar, ¿no? Más bien, yo no sé, tengo la duda de si se quiere realmente negociar o si se quiere reventar todo. Pero, en fin, ya veremos, ¿no? Lo que ocurre es, claro, es verdad que lo de los repartos de los señores se lo tenemos que preguntar porque ellos en algún momento dijeron nunca entraríamos en un gobierno que no presidiéramos. Pero, claro, ¿cómo le das, digamos, el gobierno al Partido Socialista y, sin entrar en el gobierno, te puedes fiar o no? Porque el Partido Socialista, una vez esté en el gobierno, luego puede pactar izquierda-derecha, ¿no? Que es decir, que sillones también significan gestión, señor presidente. Sí, sí, sí. Lo que parece también es ser algo así como el control interno del gobierno, cosa que tampoco tendría mucho sentido. Lo que habría que hacer es pactar programas, ¿no? Pactar ideas y hacer un gobierno lo más conjuntado posible, ¿no? Pero parece que, aunque se dice que no hay rayas rojas, con esto ya se han puesto algunas. Que, por cierto, yo también quería aclarar que, a pesar de lo que aparece en varios medios de la prensa, pues, bueno, de Madrid, ¿no?, acerca de determinadas rayas rojas del PNV, pues no hay nada de eso. Es más, yo desde el primer día dije que a negociar no se puede entrar con rayas rojas. Ya vamos a ver cómo se avanza, ¿no? Pero creo que se han confundido temas de lo que son propuestas iniciales en la ponencia de autogobierno que, en estos momentos, se está desarrollando en el Parlamento Vasco con lo que podría ser una negociación de gobierno. Señor editor Esteban, importantísimo lo que me está usted diciendo. Fíjese, tengo aquí el pactómetro, no sé si se conoce, de la Sexta en marcha y le quiero plantear, porque el Partido Nacionalista Vasco, sus seis diputados, pueden ser determinantes. Entonces, fíjese, la cuenta sería Partido Socialista más Podemos, en contra estaría el Partido Popular, estaría en contra también Ciudadanos, abstención de Esquerra Republicana, abstención de Democracia y Libertad, Izquierda Unida entraría en ese futuro gobierno del cambio de las izquierdas, pero fíjese, 161 a favor de Pedro Sánchez, presidente y vicepresidente de Pablo Iglesias, en contra 162 son ustedes determinantes. ¿Ustedes estarían dispuestos a dar el sí en la embistadura a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias? Bueno, vamos a ver, yo creo que primero se tiene que dar el caso, porque todavía hay mucho que avanzar y lo que tienen que desbrozar son los, digamos, partidos grandes, pero evidentemente nosotros lo que tenemos que hablar es de programa, de propuestas, no solo de ámbito de autogobierno, sino del ámbito económico, del ámbito social, etcétera, etcétera. Una vez que, digamos, los partidos con más representación parlamentaria hayan desbrozado algo, pues lo estudiaremos, evidentemente. Si a nosotros el Partido Socialista, si ha hecho una alianza con Podemos, nos presenta algo, pues la estudiaremos y veremos y tomaremos nuestra decisión. Nosotros en estos momentos estamos hablando con todo el mundo, pero también le digo que hasta el momento los grandes partidos tampoco están poniendo un esquema de gobierno, de prioridades, etcétera, sino simplemente, oye, responsabilidad es mejor que gobierne yo, y claro, de eso no se trata, se trata de responsabilidad, sí, pero que se ponga negro sobre el blanco cuáles son los programas de gobierno y hacia qué es lo que se apuesta y qué forma de gobernar se pretende. Hasta este momento no lo ha hecho ni uno ni otro, pero insisto, si se diera a esta circunstancia nosotros estaríamos dispuestos a hablar, pero ya veríamos. Es mucho adelantar cuál sería nuestra posición. Pero, diputado, ¿están dispuestos ustedes a hablar y nunca con la línea roja del reconocimiento de la autodeterminación, del derecho a decidir en el País Vasco por parte de ustedes? Nosotros no tenemos líneas rojas a la hora de negociar, ni en esta ocasión ni en ninguna otra, porque no son las formas de que una negociación llegue a buen puerto. Evidentemente, nosotros plantaremos temas que para nosotros son importantes, pero todos sabemos que a la hora de llegar a un acuerdo, pues bueno, unos tienen que ceder, otros tienen que ceder, y evidentemente, desde luego, lo que no vamos a plantarnos es una mesa de negociación con líneas rojas, y si esto no se acepta y tal como yo lo digo, pues esto es insuperable. No, no, de eso no hay nada, no lo ha habido nunca.